El pueblo es el eje transformador de la revolución bolivariana. Este congreso para nosotros es un gran evento político porque nos permite, por supuesto, a todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela hacer llegar nuestras propuestas. Estamos haciendo un debate de las líneas estratégicas, uno de los puntos más debatidos, el punto económico, de la estabilidad económica, lo que el pueblo tanto espera. Donde se va a discutir la línea de organización, la línea del fortalecimiento de nuestros documentos. El partido tiene que reflexionar y para eso estamos aquí. Hay nuevas tareas, estamos en un nuevo punto de arranque para la revolución bolivariana. Es necesario hoy profundizar cada uno de los espacios y lo nuevo que nosotros vamos a vivir es el reconocimiento mutuo entre el pueblo, partido y gobierno. Es decir, profundizar el reconocimiento en cada uno de los espacios. Dios lo bendiga y la lucha sigue. Bueno, yo digo fuertemente que esto es realidad, esto es verdadero, esto es para todos nosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!